cómo se llama eso que baila cómo se llama cómo le dicen a este lugar entonces como una yo le llamo un museo porque los chicos vienen a aprender muchas cosas le vamos a mostrar a la gente en este realte tutuma tutuma miren lo que es esto es impresionante y la fruta es curativo que para que estudiaron vinieron los bolivia a mí me trajeron los nativos de bolivia utilizan como cuenco claro madura y yo lo que es esta cosa rarísima tutuma y parece hace cuando se madura se seca lo cortarán y harán tipo música será ok ese horno de barro para vender en la serie no traigo el palito no que costumbre tengo el palito como pero a mí me amas hermosa la casa estamos con una pintora muy famosa viviana cua viviana era el tu apellido no me acuerdo viviana mesa viviana mesa mi nombre saluda para toda argentina argentina quería para todo vas a ir a la feria del libro en 2018 si quiere ahí vamos a estar con chanel web muy bien con la tía viviana maría maría mi caso no es tu caso amiga ese es mi próximo libro y pintas excelente gracias gracias así que este saludos de mi vaga paraíso excelente así la gente conoce viste y hace eso una misión muy linda que se juntan los chicos y hacen chipa y en el tatacuá y cocinamos el tatacuá es el horno el horno de barro mira qué bueno es una reserva ecológica y además cuántas clases de pájaros ahora no les vio amor claro claro yo tengo loros mira lo que es esta flor divina ahora le vamos a mostrar así de frente qué linda qué belleza del lugar hola pero mira esta pancho qué hermoso lugar ahora les voy a dar vuelta a la cámara pero este para que puedan yo lo que son 360 grados hola tenemos visitas hola manuel hola pepito hola 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 pepito sabe cantar hola don que está el lado del canta lo que vimos recién en el árbol así se hace hola hola de la la pepita está a punto de hablar no está tímido y estas máscaras que son son máscaras representativas de varios lugares de itagua hechos por los indios no son artesanos artesanos del lugar estamos conociendo un lugar divino acá haría un especial estaría bueno un programa entero no me alcanza la sin fuera el espanto pájaro hola pepito hola hola dijiste hola me hace como susana que es como susana jiménez que hablaba la cotorra y era trucho el tipo le falseaba viste no lo viste yo tenía tu canes por el viaje de asustó le falta pájaro ahí está tiene vida tiene hola mal no se ríe la otra de que te reí mira como se ríe, casi me picotea la otra, que vale Don Sinforoso, mucho gusto Mucho gusto, usted está cuidando Don Sinforoso Canoso Santijuan ¿Y por qué no tiene los brazos totalmente extendidos? Porque está así, cuida ahí Está un poco relajadito ahora ¿Habrá tomado algo? Me pongo al lado de Sinforoso Espera, acá